Hola a todos y bienvenidos a mi canal, yo soy Nathia aportando a tu historia y los invito a estar en este momento en la navidad que es en los mercados de noel les cuento desde este momento que los mercados de noel de Champs-Élysées fueron clausurados, bueno no se han colocado este año porque no renovaron contratos así que hemos buscado en cielo y tierra y hemos encontrado estos de las ayes y hemos encontrado el de Saint-Jean-de-Pré así que vamos para allá, acompáñenme, no se pierdan este video bueno, antes de comenzar vamos a hacer un pequeño compromiso y el compromiso es que si les llega a gustar aunque sea una parte de este video le dan un like y si les llega a gustar todo el video lo comparten con otra persona y le dan un like así que espero que les guste en serio muchísimo y lo compartan y ahora sí, vamos con toda normalmente en los mercados de noel lo que vamos a encontrar son abrigos, cosas para cubrir el frío y vamos a encontrar los famosos quesos, el vino caliente y bueno todo lo típico de Francia hay algunas culturas que han llegado acá, como decir la alemana, van a encontrar el Brexel lo encuentran acá también y van a encontrar a Papa Noel que le da como escuchar a los niños para los regalos entonces eso es súper importante porque pues los niños tienen es para eso yo les cuento que normalmente yo no celebro la Navidad, ni creo en Papa Noel, ni creo en Niño Dios, ni creo en nada de eso pero me parece muy bonito todo esto, lo que son los arreglos y es súper bonito entonces a mí me parece que las fotos quedan geniales, así que hay que inspirarse un poquito ¿no? aquí ya estamos en lo que es la entrada a ir a conocer lo de Papa Noel, entonces los árboles son diferentes chicos miren, son blaquitos, es súper espectacular, entonces las fotos quedan geniales allá al fondo está la casita que ya se los voy a mostrar en un momentico mientras entramos por acá por el camino de Noel, mirenlo les voy a invitar para que se suscriban a todas mis redes sociales porque en este mismo momento yo estoy grabando pero también estoy publicando en Instagram, en Facebook, en Twitter y entonces así la gente se va dando cuenta más que todo uso los histories de Instagram y así se pueden dar cuenta donde estoy en el momento porque este video ahora se está subiendo pero ya lo viví hace una o dos semanas así que los invito para que en serio vayan, lo disfruten para que le den suscribirse y me sigan en todas mis redes sociales y se suscriban aquí mismo también en este video para poder que puedan ver muchísimo más contenido y si pueden, también le pueden dar información a algunos de sus amigos a decirles, miren, ¿quieren conocer París? con Nati lo pueden hacer aquí podemos estar en todos los mercados, miren acá a este lado venden lo que les dije que son como ruanas cosas que normalmente las viejitas hacen o es para Navidad, por el fin y acá vamos a tener lo súper famoso que son los jabones vamos a verlo porque vamos a verlo pero ahora vamos a verlo chau sin el chau Normalmente todo el mundo quiere entrar acá, allí, a ese globito, miren, así que los invito. Miren, así que los invito es para que os gidem ещё aausa. mis queriditos miren donde estoy acá en la parte de atrás de todo lo que es el marché de noel quiero invitarlos para que ustedes se motiven en realidad a viajar, a hacer cosas buenas por la vida porque resulta que cuando viajamos a nosotros nos salen muchísimas, muchísimas experiencias cambiamos como seres humanos acabo de tuitear un tweet, valga la redundancia de Alan por el mundo donde él enseña por qué viajar nos cambia a nosotros el cerebro y resulta que en la neurociencia dice que al cambiar tenemos un cambio o sea que nuestro cerebro sufre algún tipo de agotamiento cerebral porque hay cambios pero también se modifica o sea que cuando queremos volver a nuestro territorio no vamos a hacer los mismos y no vamos a hacer la misma pieza que va a encajar sino que ya no nos sentimos cómodos pero es porque tenemos deseo a mucho más porque hemos aprendido muchas más cosas entonces los invito para que en serio viajen y se deleiten conociendo nuevas cosas en serio es súper chévere y espero que les haya gustado mucho este video y que en realidad le den un like y que se suscriban en la partecita de abajo donde ustedes pueden tener mucho más contenido y le den click a la campanita para poder que les llegue toda la información de qué es lo que estamos haciendo dónde estamos para que conozcan para que viajen con nosotros en este momento hablo y estoy súper congelada pero bueno aquí estoy para hacerles el video a ustedes con muchísimo amor y eso sí acuérdense de la promesa si algo les llegó a gustar un like y si les llegó a gustar todo el video simplemente lo comparten y también le dan un like un beso y un abrazo se los manda Nati aportando a tu historia ¡Mua!